muy buenas noches familia grato placer de compartir con ustedes sin pelos en la lengua el toque de queda de cada viernes entre líderes para poner las cosas claras en la mesa y que todo el mundo entienda y desenrede cualquier andullo buenas noches mi compadre manuel ruiz cómo se siente ese y parte para los amigos de televidentes buenas noches mi compadre aún disfrutando lo que fue la décima cuarta entrega de entre líderes décimo cuarto aniversario celebrando y aquellos que tenían duda aquellos que prendieron velas para que el evento no se desarrollara como ocurrió maestuoso con esplendor se quedaron oliendo donde guisan porque no se le dio el plan y realmente ese es al día de hoy a esta hora el rum rum de la carabela el que mira para atrás o sea el duey le da una pena yo lo felicito compadre yo lo felicito a usted también por su magistral presentación conducción de este evento histórico ya icónico inolvidable apreciamos mucho todas nuestras felicitaciones de la gente a través de las redes sociales a través de whatsapp a través de la crónica de los periodistas que cubrieron la actividad miguel cruz tejada josé zavala belkis martínez víctor gómez tremendas crónicas para la historia que están ahí expresada por aquel evento tan emocionante y gracias a si va o mi a lucy isidor y a su esposo julio gaspar isidor a miguelito acosta sus palabras fueron fuertes emocionantes lo mismo que para el congresista adriano espallat y el consul general en nueva york el hijo jaques todos honraron nuestra fiesta y todos merecen nuestro respeto y nuestro agradecimiento y así lo estamos dejando saber por escrito en una comunicación ya oficial del evento gracias del alma y seguimos avanzando en nuestra agenda de compromiso con la diáspora que es lo más importante y de un periodismo libre de compromisos libre de injerencias de partidismo y de posiciones fabricadas primero para esta noche felicitaciones a toda nuestra gente de la diáspora en estas navidades que van a ser cuidadosamente celebradas porque todavía tenemos peligros al acecho con el omicron pero de todas maneras vayamos al grano el presidente luis abinader que visitó a nueva york en septiembre nos trajo una canasta de promesas que implicaban primero rebajar los pasajes de los altísimos costos que tienen en nueva york y en eeuu o los impuestos que le han creado en el pasado las autoridades dominicanas al dominicano del exterior lo mismo ocurre con ese impuesto de 10 dólares que agrava la cobertura del viaje y que el presidente también se comprometió a rebajar nos ha anunciado el jefe del estado que del 21 de diciembre al 11 de enero los pasajes bajarán a menos de 500 dólares a través de sky cana y a través de otra línea aérea no teníamos pensado que el presidente iba a rebajar por unos días el costo de los pasajes entendíamos que esto era una medida de largo plazo que se iba a reflexionar y que se iba a aplicar a partir de ahora de diciembre lo propio con los 10 dólares que representan un impuesto a la diáspora dominicana se habla de 21 de diciembre a la 11 de enero un periodo muy corto muy limitado y que no resuelve el problema de fondo de los 300 mil dominicanos que viajan todos los años a la república para celebrar las navidades con sus parientes no es eso lo que andamos buscando señor presidente andamos buscando medidas permanentes que hagan justicia con la diáspora y que eliminen decisiones que fueron tomadas en el pasado que queremos nosotros pasajes sin impuestos pasajes como manda la ley y que no tengamos recargas impositivas subterráneas ante la dominicanidad que aportó este año más de 10 mil millones de dólares al presupuesto de la nación y contribuyó a una paz social y a una macroeconomía estable es esto lo que debemos recibir creo que no que me dice el compadre manuel ruiz mire compadre parece que hoy no estamos al frente de sin pelos en la lengua yo me siento como medio cogiendo me siento como medio incómodo yo no sé donde se ha metido el león el guapón de luis tejada que vive desafiándome constantemente que a mí me nació pelo que no puedo hablar y que él está desmenuzado pero donde está luis tejada yo quiero que se ponga claro no yo quiero que se ponga claro adiós yo no voy a la gallera pero cuando suelo apostar a mí no me gusta apostar a gallo corredores porque no sirven no me gusta jugar a gallo corredores porque me desfraudan donde está luis tejada dígame bueno dígame compadre donde está luis tejada yo le envié aquí tengo la agenda que le envié a luis y un voicemail una voz un correo de voz solicitándole que confirmara su participación esta noche la contesta que he recibido ha sido el silencio no sé cómo interpretar esto no sé si él tiene alguna queja que no me ha dado a mí y creo que a usted tampoco entonces no entiendo qué ha pasado con nuestro amigo luis tejada que lo vimos la última vez compartiendo muy animadamente con nosotros en el 14 aniversario que me llamó o me escribió anoche para mostrarme el periódico la república una portada de un periódico ya desaparecido primera edición que habíamos hecho en el 2010 2011 después de ahí no he hablado compadre en la ausencia de luis tejada después que participó en la celebración de los 14 años de este líder ahí hay cocodica ahí hay cocodica ahí hay cocodica vamos a esperar que él llame y exprese su posición explique su ausencia porque hasta donde yo tengo entendido él no tiene ninguna queja hacia nosotros si la tiene que la exprese vamos a seguir adelante mire en cuanto al anuncio que hiciera ayer el presidente de la república el pasado miércoles yo vi el titular que el presidente dominicano anuncia rebaja del precio de los pasajes a república dominicana yo me broté la mano digo pero cuando abro y leo el contenido especifica que solamente dice que no pasará de 500 dólares en el período del 21 de diciembre al día 11 de enero por dos únicas aerolínea la primera usted la dijo Sky Cana que lo que ha hecho en el día de hoy es lanzar por primera vez inaugurar la aerolínea hacia república dominicana eso era como una campaña promocional para pegar y conectar a esa aerolínea que va a viajar dos días hacia la capital y dos días hacia santiago de los caballeros y la otra aerolínea que yo no nunca había montado ahí se llama Easter que me parece que vuela desde Newark hacia la república dominicana porque yo no conocía eso entonces pero cuando lo anuncia dice desde el 21 hasta el 11 señores todo el que va para república dominicana ya compró su vuelo con anticipación salve excepciones y entonces dicen que la maleta van a ser gratis y se arma una corredera entre la gente pero la gente no sabe escuchar y que lean ahorita el problema con las otras aerolíneas pensando que van a llevar maletas gratis no es verdad solamente es por el caicana que ustedes no la conocen es por Easter en la is pero dice que van a a cabridiar con la dirección general de impuestos internos y con el banco de reserva la devolución al dominicano de los benditos 10 dólares pero están en la misma vaina porque ese es el problema quién quién va a comenzar a tramitar esos 10 dólares para que se negaten 60 y 80 pero señores señor presidente entonces lo que nosotros esperamos y abrigamos como usted anunció que dijo que se iba a buscar un bajadero bajadero si yo no lo quiero es que a los dominicanos del exterior de Europa Centroamérica todos los dominicanos que viajan nos saquen del paquete este del decreto 340-17 emitido por Danilo Medina en el año de 2017 que lograban tú tienes que pagar para visitar tu país descabellado eso es lo que se está exigiendo de lo contrario eso se llama amagar y no dar eso es mueca eso es mueca y yo creo que el presidente Luis Abinader se dejó embaucar del ministro de turismo David Cullado porque aquí y lo sabe mi compadre y los periodistas que fueron a la rueda de prensa cuando se presentó aquí a Skate Canada se anunció todo eso se anunció ahí no hay nada nuevo no hay nada nuevo comida dominicana comida la maleta gratis este comunico este si me gustó lo que se arrancó hoy desde Toronto Canadá muero ya para que los dominicanos lleguen a la capital dominicana una aerolínea canadiense ya comenzó a volar por eso es una realidad pero hay que pagar cuarto eso es bulla eso es solamente mediático para confundir la vaina no hay nada correcto yo entiendo que es una medida muy temporal además porque si lo hace con carácter de definitivo pero estamos hablando de algo de cuántos días de 20 días no tiene sentido como medida para paliar el costo de los pasajes que nos regalen 20 días de descuento en un pasaje que ya se compró y que la mayoría y se habló de que 5.000 dominicanos podrían beneficiarse de esa novedad para que quieren donde hay 2 millones de dominicanos y viajamos alrededor de 300.000 un descuento que solamente beneficie a 5.000 personas qué impacto tiene esto en los bolsillos de la gente de la diáspora bueno creo que es un fao de un presidente que vino aquí hace 3 meses y nos dio una esperanza y nos prometió que en menos de 3 meses se iban a cumplir esas y otra promesa que hizo y que seguimos esperando tienen que revisar eso y tienen que asumir una visión ante la diáspora que se corresponda con la realidad que estamos viviendo como contribuyentes de primera línea al sostenimiento económico de la nación así no se vale Luisa Binadero bien y queremos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos la nueva comisionada de la policía de Nueva York una mujer afroamericana con grandes retos ante la violencia y la delincuencia ya volvemos si quieres recibir nuestro programa solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes y y y